Sangre y vino abrían sus manos Cuando junto a ella se halló La pobre que el amor Y aquel en su lecho asesino Caminó entre los jueces Y siendo derraído gris En sus ojos se han ansiedad Su mirada en la soledad A la horca va Cada hombre mata a lo que ama Con un beso y una mirada Tan solo con un halago El valiente con una espada De jóvenes otros de viejo Asfixian con lujur y deseo Compasivo con un puñal Pues los muertos así se enfriarán Muerto ya es Sangre Muerto ya es Sangre Ahn-aahák-aák-aák DAY Ahn-aahláááhááhá ¡Gracias! 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 Solo tres semanas Tienes para limpiar tu alma Antes que la muerte Limpie tu dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!